Nuestro viaje racbístico de los sábados nos lleva ahora a Paraná, donde el tetracampeón Duendes, recuperando de a una a sus figuras, también va mejorando su imagen y despacito recomponiendo su lugar en el torneo de Litoral. En este caso, con el regreso, por ejemplo, de ese hombre, Nicolás Galatro. A los 7, el line, el mole, el empuje, y el que va a llegar al try va a ser uno de los recuperados en este 2014 como Guido Randizi, con la conversión de Santiago Araujo, el partido arriba para el verde y negro, 7 a 0. A los 12, un penal de Santiago Araujo, y a los 24, esta buena acción de los tres cuartos, limpiando ese rack, resta la pelota de Maxi Nanini para Araujo, y Juan Rapuzzi, que pisa para adentro, se saca una marca de encima y apoya su try para el 15 a 0. A los 27, esta acción, el envío del escano, Galatro, que parece tomar la pelota dentro de la cancha y caer fuera de ella, Guerrero, que convalida el line rápido del escano, apoyado en su juez de touch, y la rápida jugada le va a permitir apoyar a Lorenzini, y con la conversión de Bonarriego, el partido estaría 15 a 7. El primer tiempo, cerraría su marcador a los 34, con ese penal de Santiago Araujo para el 18 a 7. A los 4 del segundo tiempo, gran jugada de los tres cuartos, Rapuzzi habilitando a Nicolás Gattarello para el 23 a 7, parcial a los 15, el envío del escano, poca presión en esa pelota, Rapuzzi, que va a encarar con una medialuna hacia afuera, va a zafar de tres hombres de manera consecutiva, y se le va a colgar a Nicolás Galatro para que el grandote apoye para el 30 a 7, con la conversión de Araujo, el partido para Duendes. A los 21, Lain, Molli, el que se desprende es Pablo Acosta, para el try para Estudiantes, para el 30 a 14. A los 27, Carlos Araujo, la pelota a la punta para Agustín Grandinetti, y el try para Duendes, que se ponía 35 a 14 en el parcial. A los 35, buena acción también, otra vez de los tres cuartos, Gattarello, Araujo, Montes, un primera línea, que en Viste la deja disponible, otra vez Carlitos Araujo, Mateo Escalante, Grandinetti, y el que aparece lanzado por la punta es Santiago Araujo, para el 42 a 14, con la conversión de Mateo Escalante, penal final de Facundo Otegi, para el 42 a 17, triunfo del tetracampeón del litoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!